Que suba la música al máximo, para bailar lecho con ánimo Que nos llame la policía y que salga María, María, María Que le diga la policía, mandate una cerveza fría No coja trabajo tan personal y sea parte de nuestra avería Ya está madrugada, el party no se acaba La fiesta sigue, me merece ella y yo no sé nada Me gusta por el tequila, dirá yo no sé nada No sé nada, no sé nada Y es que no sé nada Me acaba buscando a María y bailando sin tu grave Y de la nada, de la nada, me hace mal y yo no va La mano arriba y que se vaya y que no mueva lo que Que este party andamos a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco, eh Que el policía me tomaría y por eso no gané Siempre esa fría, tu puta esquila, aquí se formó el bebé Dale pa' arriba, dale pa' abajo Cintura sola, que estamos posando Dale pa' arriba, dale pa' abajo Cintura sola, que estamos posando Junto por el tequila, dirá yo no sé nada No sé nada, no sé nada, dirá que no sé nada Estoy buscando a María y bailando sin contra Y de la nada, de la nada, me hace mal y yo no va Ando solito, tú dime mujer Ahora ya me dejo y estoy buscando qué hacer Trae la botella, vamos a beber Luego decidimos y darnos placer No sé si esto es realidad O si es un sueño o nada más Pero la estoy pasando demasiado, yeah Y no quiero llegar a casa hasta que sea Y de la nada, de la nada, de la nada, de la nada La mujer ya que María me dejó Bailando solo y solo no me quedo yo, no señor La mujer ya que María me dejó Bailando solo y solo no me quedo yo, no señor Dale para arriba, dale para abajo Cintura sola, que estamos posando Y sube la música al máximo Para bailar esto con ánimo Que nos llamen la policía y que salga María, María, María Que le diga a la policía Pongate una cerveza fría No coja el trabajo tan personal Y ser parte de nuestra bella Ya está madrugada, el party no se acaba La fiesta sigue, mujer, sigue y yo no sé nada Pregunta por el tequila, dirá yo no sé nada No sé nada, no sé nada, dije que no sé nada Andaba buscando a María y bailando se encontraba Y de la nada, de la nada, con ese cual que andaba J.K. Les, la promesa, J.K. Les, la promesa Rich Music, M Nation, Menos, Shine Chau.